¿Vas a decir dónde están los restos para que la familia pueda descansar en paz? ¿Vas a confusar, Raúl, dónde están los restos de londina para que la familia pueda descansar? ¿Por qué guarda silencio? ¿Sabes qué? Miriam, la madre de Romina, dijo que no quería... Ahora me siento un poco mejor, muy triste por no estar cuando él reconoció los hechos Que ahora mi abogada me ha contado y fue muy triste para mí porque yo quería estar presente Pero no, como yo era testigo, no puedo Sí, porque yo nunca creí que mi hija llegue a suicidio, ¿no? Yo nunca creí, yo tengo en mi cabeza aquí mi abogada que diga Yo siempre le dije, no puede ser, mi hija nunca se va a suicidar Porque mira, mi hija era alegre, era feliz No creo que llegue a eso, siempre dije, siempre sostuve Y ahora llegamos a la verdad que él le mató No, que ella me haya dicho, no Pero cuando fue a Paraguay, sí, los moretones ahí al costado, sí Pero ella me dijo que había sido de las mesas que casi Lucas, su hijo Lucas Casi cayó y solamente eso Pero nunca, nunca dijo que se le maltrataba ni nada Ni a su hermana El 19 de agosto, ella tenía un collarín Y yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, me duelen las columnas Y la columna atrás no es por el cuello Sí, pero mamá le tengo que sujetar porque me duele Y el 20 ella viajó a Paraguay y 21 llegó de agosto 2018 Y cuando yo le pregunté Siendo casada, hace pocos días, hija ¿Por qué en Paraguay? le digo yo Y Raúl quiso que yo viniera a visitarle a mis padres Ah, qué bueno Qué buena persona, dije en ese momento Qué buena persona que te dio los pasajes para venir a Paraguay Pero no era, ella había sido Era mi hija, la menor que estaba en la casa Que hizo un préstamo para girarle Para ir a Paraguay No, el 31, el 9 y 38 o 40, 9 y 40 de la mañana Que siendo las 4 de aquí, de la isla de Lanzarote Ella me llama Pero su hijo fue a un shopping con mi otra hija a comprar Ella me dice, y Lucas, Lucas no está Y me dice, mami, cuando él vuelva Me mandas un mensajito por WhatsApp Y yo voy a llamarle a Lucas Y le digo, después me manda un audio que yo no escuché Al darme cuenta que no escucho Le digo, hija, tu audio no dice nada Y ahí me llama ella Pero en otro teléfono Y decía, número privado por ese Y le digo yo, si por qué me llama Y ella me dice, es que estoy ahorrando mi wifi Y yo le creí Y me dice que Y le digo yo Pregunta qué se iba a comer ese día Le digo todo Y me dice, mami ¿Sabes mi horario de esta noche a llamarte? Sí, ya sé Pero no moleste mucho No, me dice Te llamaré a las 23 Y pasaré el año nuevo contigo Como siempre Y en la Navidad sí pasamos Llamar a las 23 Y 4 y 45 De la mañana siempre me deja Ya puedes dormir Ya puedes descansar Y me extrañó que el 31 No me haya llamado Y después Después yo la llamaba Llamaba al teléfono de Raúl Y nadie contestaba El silencio fue La respuesta que recibí Hasta el 7 de enero Al preguntarle a mi hija Si cómo le puedo contactar a Raúl Y me dice por Messenger Yo no tengo el número de Raúl Ni de Yo no tengo Y bueno Dile que Que yo quiero hablar con Raúl Pero no llama a mi teléfono Llama al teléfono de mi hijo Él no quería hablar conmigo Y el 13 de enero Supe que mi hija falleció Seguro le piensa el corazón La conciencia Es grande Es grande tener en el fondo Que él haya hecho Y no haya dicho Y las pruebas Y las pruebas son Muchos Las pruebas son Bastantes Estaba todo a su contra Yo nunca creí que el suicidio Era de mi hija No Eso no puede ser Ni nunca Nunca creí Ni no voy a creer Y hasta hoy Que se dijo que Él la mató Los años todavía No sabemos Porque todavía no se No culminó esto Hay que esperar la sentencia No podemos decir Entre tantos años Si no sabemos todavía Hay que esperar Hay que esperar Que dicen los jueces Fiscales Tengo Yo tengo una confianza Que se haga justicia Si le daban Ese protocolo Creo que sí Y además que La supuesta amiga No le Que es la madrina Que no le No le ayudó También estaría viva Y si ella me hubiese contado Ella estaría viva ahora No creo Porque yo tengo tanta fe Que no creo Es la conciencia Que seguro No le ha hecho dormir En varios años O varios días No creo Ni aunque haya Confesado Para reducir La pena No creo Que los jueces Y eso Le bajen La condena No creo Los años Que se le den Está Está bien Porque mi hija Nunca volverá Nunca me llamará Mi hija Está muerta Mi hija No volverá Los años Que se le den Yo Como madre Voy a aceptar Porque será Los años Que le dan Los hombres Pero algún día Lo de Dios De arriba Algún día Llegará Tengo mucha fe Tengo mucha esperanza Así Los años Cuatro meses Cinco meses Cuatro años Cinco meses Que esperé Para que llegue A juicio Yo agradezco Demasiado De corazón A mi abogada Desde el primer El primer día Que yo le conocí Me prometió Me dijo Miriam No te voy a abandonar Yo cumpliré contigo Defenderé a tu hija Llegaremos a buen término Y le digo yo Pero si Será que entre Todas las razones Que me estás dando Volverá mi hija A llamarme Yo tengo que estar Esperando Días Meses Recibir llamada Que hay noticia De mi hija Noticia del juzgado Es muy triste De verdad Es muy triste Perder una hija Es muy grande Yo siempre digo Que le tiene que suceder A una persona Para que entienda Para que entienda Que es el dolor De una madre Hacia los hijos Lo más triste Es no poder Despedirme De ella Que haya Un pequeño pulmón Y hay una esperanza A que yo le lleve A mi casa A un sitio A ponerlo No tengo cuerpo No tengo Nada Solamente El pequeño pulmón Y una esperanza De llevarle A mi casa Yo siempre Digo Cuando será Dios Que llegue El juicio De mi hija Siempre Mi marido Decía Y para que Quieres el juicio Si nuestra hija No va a volver No Mi hija Va a volver Conmigo Con el pequeño pulmón Que yo le voy A llevar A mi casa Ella se irá Conmigo Y se va A quedar A mi casa Su cuerpo Total Está esparcido Por la isla Pero con el pequeño pulmón Yo le voy A llevar A mi casa Ojalá se me entre A llevarla A dejarla Yo le hice Un buen Buen sitio Para ella Para Para que el día Que me den Para colocarla A su lado Yo tengo Solamente fotografías Es esta fotografía Que todos los días Teniendo una niña Tan linda Tener simplemente En fotos Lo más triste Tenerlo en fotos Y duele mucho Duele Cada día duele Cada día duele No No justamente Ahora me duele A mi me Me dolió Desde el principio Desde el 31 Que no tengo Comunicación con ella Y volver a esperar Cuatro años Cinco meses Para poder Escuchar Que él la mató A lo mejor Mi hija con esto Va a descansar En paz Que él haya Reconocido Que la mató Mi hija Descansará En paz Pero nosotros Como familia Ella no Siempre Ella siempre Hace falta La casa Siempre Su llamada Hace falta Le falta A sus hermanos Le falta A su hermana Le falta A su padre Y lo más triste Hasta ahora Le pesa A mi marido Que cuando Ella al 31 Llamó Que le haya Dicho a su padre Espera hija No tengo tiempo Habla con tu madre Y después Que se nos diga Que ella falleció Que ella está muerta Hasta ahora Le pesa A mi marido Eso ¿A quién padre No le va No le va a pesar Que no tenga Un cinco minutos Para hablar Con su hija Y después Que te avisen Que está muerta Es Muy triste De verdad Y otra cosa Que yo siempre Tengo presente Son ustedes Son ustedes Porque sin Ustedes No hubiésemos Llegado a esto Por la presión Que meten ustedes Como periodistas Yo sé Cada uno A veces Quiere Hablar con alguien Y no se puede Pero es el trabajo Yo comprendo Es el trabajo De ustedes Pero sin ustedes Esto no hubiese Llegado aquí Si no hubiesen Puesto Esa presión Como periodistas Tampoco Llegaríamos Ahora mismo A este juicio Yo le doy De corazón Las gracias A ustedes Por estar Siempre presente Y de tenerle Viva a mi hija Porque gracias A ustedes Se llega A esto Y gracias A mi querida Abogada Y al abogado Que se llegó A buen término Que se llegó Al juicio Como digo Yo Tanto desde el fondo De mi corazón Que llegue Este juicio A que reconozca Y que yo me lleve El pulmón De mi hija Que es lo único Que me queda Y ojalá Que lo pueda llevar Ojalá Otra cosa Yo Estoy muy Agradecida Como A todos Ustedes Al grupo Todos somos Romina Que está En Lanzarote A todo Lo que se Manifestaron En En Madrid Pidiendo Justicia Para mi hija Yo estoy Muy agradecida A todos Los paraguayos Que también Ellos pusieron Cada uno De su parte Para estar En la convocatoria Y alzar La voz A nombre De mi hija También Agradezco De todo corazón Muchísimas Gracias A todos El lunes Seguro yo Ya estoy presente Yo quiero Escuchar Yo quiero Estar ahí Yo quiero Estar ahí Y Como Hoy no pude Estar Porque yo era Una de las testigos El lunes Yo ya estaré Presente En la sala Raúl Ha reconocido Los hechos Ha sido Una labor Desde el mes De febrero Que se designó El nuevo abogado Se puso en contacto Y es verdad Que ha intentado Transmitirnos Tanto a la acusación Particular Que somos nosotros Como a la acusación Popular Pero sobre todo A la fiscalía Su intención De que quería Reconocerlo A partir de ahí Ha sido muy difícil Lógicamente Como vosotros Habéis dicho Estamos hablando De delitos Muy graves Y esto no es fácil Y negociarlo Y no estábamos Dispuestos a ceder O sea Que se estaban pidiendo 20 años Casi 21 años Y por supuesto Los límites De las penas En las que nos Podíamos mover Iban a ser Siempre muy poco Ha costado mucho De ahí Que aunque vosotros Habéis intentado Contactar con nosotros Lógicamente Nosotros no hemos creído Esta acción De reconocer Los hechos Hasta que no se ha producido Hoy Porque es de entender De hecho Nosotros Hemos preparado Todo el juicio completo Se ha mantenido Esos 16 días ¿Por qué? Porque aunque nos dijeran Que sí Evidentemente Nuestra posición De acusación particular Si se transformaba O no se reconocía No íbamos a admitir Íbamos a celebrar todo Es verdad Que todo lo que En estos días Se había Hablado Se ha mantenido Se ha respetado Por parte Del abogado De la defensa Que ha habido Una colaboración Máxima El abogado de Raúl Con las tres Acusaciones particulares Y se ha llegado Pues bueno A esos reconocimientos De los hechos Que facilitan Ya la toma De decisión En cuanto A la culpabilidad En realidad El jurado Lo que tiene que decidir Es si es culpable O no es culpable Y si hay alguna causa Que pueda ser agravante O temorante Nada más Porque después En ese veredicto Después ya sabes Que tiene que dictar La sentencia El juez Y es donde realmente Aparecerán Las penas Por cada uno De los delitos Y después Y el resto De condiciones Que se hayan podido pactar Pero hasta que no llegue Ese momento Seguimos diciendo Que lógicamente No vamos a adelantar nada Porque es la sentencia La que lo va a marcar Con independencia De que se hayan hecho Acercamientos Entre las partes Y que todos los conozcamos Deciros que Evidentemente No hemos renunciado A toda la prueba Porque para que El jurado Pueda poder Pueda llegar A la conclusión De que es culpable Aunque ya lo ha reconocido Y él se ha declarado culpable De todos los delitos Y además En los términos En los que la fiscalía Y nosotros Lo habíamos reconocido O sea Lo habíamos perdón Acusado Nosotros no podemos Prescindir de toda la prueba De ahí La insistencia En que al menos Pues los dos instructores Que hicieron todo el atestado Y llevaron a cabo Toda la investigación Declaren el lunes Los dos testigos Para nosotros Vitales y más importantes Que es Doña Girlis Y su esposo Don Ildefonso Que lógicamente Son dos personas Que fueron los padrinos De boda Y conocieron Y fueron testigos Y vieron los golpes Y vieron todas estas Entonces son vitales Y por supuesto Dos de los médicos forenses Que hicieron Los informes Más importantes Serán las personas Que lógicamente Puedan deponer En el plenario El lunes Y mientras se celebre Se celebre Esa parte O sea Una vez que se celebre A partir de ahí Ya sí que Se podría casi cerrar Hay también Una declaración Que se ha pedido De Una persona Que trabajaba En un club Y que Ella pues Vio Como tenía Los arañazos Todos estos O sea Que son dos días Tres días después Incluso el mismo día Entonces Es importante Porque eso acredita Que la mató Pero ya lo ha reconocido Entonces Volvemos al mismo punto No podíamos arriesgar En ningún momento Porque Imaginaros Que dice que sí Pero después hubiera un recurso Nos habríamos quedado sin prueba Evidentemente La básica O sea Lo que es la protección De todos los derechos De la víctima Se han respetado al máximo Por parte tanto De la Fiscalía Que le agradecemos La colaboración Y la que ha terminado De acercar partes Que es su trabajo Y lo ha hecho fantásticamente bien A la acusación popular Y a la defensa Dentro de ese acercamiento Que ha provocado Para que se Llegar a nosotros Esa intención De reparar El daño Y de reconocer Los hechos Deciros que En cuanto a pena Si tal Preferimos No manifestarnos Porque eso dependerá De su señoría Aunque esté ahí Y que Poco más Que la parte más dura Del procedimiento Para ella Para Miriam Va a ser el lunes Porque Se han pedido Parte de reconstrucción De los hechos Se contarán Determinadas O sea Al final No dejan de ser Preguntas Momentos duros En los que los informes Pero sí que os digo Que doña Miriam Ha estado informada Desde el momento cero Que pisó en este país Que yo Estuve a su lado Ha estado informada Absolutamente de todo Que cada paso Que ha dado Ha sido con el consentimiento Conocimiento No solamente de ella Sino también de su familia Y por supuesto Arropada No solo por todos vosotros Sino también por el cabildo Que hay que agradecer Al cabildo de Lanzarote Que ha pagado los billetes No se os olvide Los billetes Para que ella pueda venir El alojamiento O sea Tanto la vez anterior Cuando estuvo aquí Como ahora O sea Que ha sido el cabildo Directamente El apoyo Por el instituto De El instituto De Bueno El instituto Canario De la mujer Que ha estado apoyando Que ha llevado a cabo Esa acusación Popular La verdad Es que admirablemente Si deciros Que hay esa pequeña discrepancia Que supongo que la habéis visto Entre Esa calificación Que hace la acusación popular Sobre asesinato Y todos los demás Mantener homicidio Pues es lógica absoluta O sea Para mantener el asesinato Se tienen que producir Una serie De circunstancias Que agraven Lo que es la muerte Como es Pues La legosía O ensañamiento Que es El que Has Digamos Has provocado O has usado Innecesariamente Has generado daños En la víctima Innecesarios Para que Incrementar su sufrimiento Es como no ha aparecido El cuerpo No tendría ningún sentido Es Es prácticamente Es algo que No se puede No se puede mantener ¿No? Y de ahí Que la línea Que Que el fiscal Y nosotros Y todo lo que se ha mantenido En todo momento Se enfoque hacia el homicidio Porque no hay otra opción El resto Y yo estoy convencida de ello El llegar a un acuerdo Entiendo que Miriam Quiera pensar Que es remordimiento Yo honestamente Y viendo el perfil De Raúl Lo que pienso Es que Había muchísimas pruebas Que podían acreditar Había no Hay muchísimas pruebas Que acreditan Que es el autor De todos Y cada uno De los delitos Que se le están imputando O sea que Esa es la razón fundamental Respeto de las penas Os vuelvo a repetir No creáis que ha habido Son delitos muy graves Y la flexibilidad Ha sido la mínima La mínima Lo que se han dicho Ha sido aplicar El atenuante De la reparación Del daño Que es Por donde Lo que se podría aplicar Y poco más Porque ni siquiera La confesión Porque al día de la fecha No la estimamos como tal ¿Por qué? Pues porque Hay pruebas Dentro de los informes periciales Donde dicen Que una persona Las piernas Desde las caderas Las piernas Atadas con unas bridas A las rejillas De una barbacoa Donde dice que las tiró Es imposible Tendría que tener Una fuerza tremenda Se quedarían ahí Pero es que además Recordar que Hubo el grupo De la Guardia Civil Que hizo una inversión Que no encontraron Las rejillas Las hubieran encontrado O sea que Es una confesión Entre comillas O sea Hay partes que Siempre nos queda la duda Si realmente están En el mar O están en otra parte Entonces esas confesiones Son declaraciones Que aunque esté Reconociendo Que evidentemente Le quitó la vida Seguiremos Sin saber Si realmente Se deshizo Del cuerpo De Romina La forma que ha dicho O en otra Ceder No hemos cedido Lo que hemos afectado Es la aplicación De ese atenuante Y entonces Proporcional A lo que marca La propia ley De enjuiciamiento criminal Y el código penal Se han aplicado Los atenuantes Y de ahí viene La reducción Única y exclusivamente Y no había Más predisposición Esto que ha llevado O sea En todo momento Nos hemos mantenido En nuestra postura Después de aplicar esto Si antes Estábamos hablando De agravantes El agravante parentesco Y todo esto Aún así Aplicando los agravantes Que no nos hemos O sea En ningún momento Nos hemos retirado De la aplicación De los mismos Aún así Si hemos contemplado El atenuante Que es un atenuante Muy cualificado Confiamos absolutamente En ella Pero el sistema Creo que a todos A todos Y en todas las profesiones Que estamos de una manera Directa o indirectamente Vinculados Nos queda mucho por hacer Es una tarea pendiente Es una tarea pendiente Porque Cuando un procedimiento Tarda tanto En tramitarse No podemos Obviar Que el duelo No se cierra Que cuatro años Y cinco meses Para una madre Para que Aquí escuchar Que lo ha hecho él Pero Para que se dicte Una sentencia Donde se haga justicia Por la pérdida De su hija En unas condiciones Tan dantescas Como estas Es O sea Para mí La justicia Deja de ser justicia Y si además Se analizan Cada uno Cada una De las circunstancias Que han llevado A retrasar Este procedimiento Pues todavía Me resulta Más preocupante También sigo diciendo Que otra de las grandes tareas Que tenemos en este país Es que defendemos Muchísimo Que En este caso Pues el delincuente Cuando está cumpliendo Una condena Que se respeten Todos sus derechos Que se le respete esto Que tal Que si se ha violado esto Que se ha O sea Eso lo defendemos Y se lleva a rajatabla Yo sigo diciendo Que aquí la víctima No es solamente Romina Los daños colaterales Existen y se mantienen En el tiempo Y las víctimas Son todas los familiares Y fijaros lo que decimos Y eso lo hemos valorado Con Miriam No solo La familia En este caso De Romina También imaginaros Para la propia familia O algunos de los familiares Porque algunos Pueden justificar El comportamiento Pero para los familiares También Del asesino Entonces yo creo Que la gran tarea Que tenemos Que tener en cuenta Es que después Del día de hoy La familia sigue sufriendo Y que tenemos Que seguir O sea Que no sean Los grandes olvidados Porque ese daño Sigue estando ahí Y siguen teniendo derechos Siguen teniendo Pero seguimos teniendo La obligación De arropar Y porque esos niños Con su madre trabajando Tendrían otra forma de vida Y se les ha privado De ella Y mañana pasado Cuando pase todo esto Simplemente será Un expediente más Pero También añadiría Una familia más Que no va a poder Reparar el daño De ninguna de las maneras Y que no se le arropa Desde la sociedad Como se le tendría Que estar arropando Y yo creo Que eso es una tarea Pendiente De todos A nivel social Los familiares Siguen siendo Las grandes víctimas Que sufren Los daños colaterales De algo tan grave Como es esto Y no deberíamos olvidarlo